Voy a presentar al siguiente youtuber, grande, que viene desde Málaga también gastando su dinero para estar aquí con nosotros hoy. ¡Ole! ¡Gami Santos! ¡Un fuerte aplauso! Bueno, muy buenas a todos. Curioso este gesto, ¿verdad? En este país así se consigue en ministerios. Yo, curiosamente, estamos ante la puerta del reflejo de la sociedad que tenemos en España, de la metástasis que tenemos en España que se llama socialismo y comunismo. Este es el mayor cáncer que hay en España. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Un ministerio que recibe 525 millones de euros al año de dinero público para cargarse la convivencia de este país entre hombres y mujeres. Un ministerio que, curiosamente, ha recibido una partida de 20.319 millones de euros, que, curiosamente, es lo que ha recaudado este año más el gobierno gracias a la subida de la luz y del gas. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué curiosidad! ¡Qué casualidad! ¡Bien! Lo que estaba leyendo aquí, voy a ser breve, y ponía aquí, ministerio de igualdad. Igualdad. De igualdad. Le da igual. Igual le da. Porque aquí tenemos un montón de mujeres también maltratadas. ¿Cuántas mujeres maltratadas y niños maltratados por el culpa de este ministerio ahí en España? Les da igual. No les importa. ¿Cuántos hombres se suicidan cada día en este país? Siete hombres todos los días se suicidan. Siete, tampoco interesan. Muchos de ellos también serán víctimas de la Ley Integral de Violencia de Género, seguramente. Pues así estamos, señores. Así estamos en este país. Así que, Irene, pones ahí que, por ser mujeres, nos queremos vivas. ¿Y qué pasa con los hombres? ¿No los quieres vivos? ¿No importa? ¿No pasa nada? Bien. Y por último decir que muchísimas gracias a todas las mujeres y hombres que han venido. Hay más que la última vez. Y para terminar, decir, señoras y señores, ¡feminismo es cáncer! Gracias, David.